Buenos días. Vamos a revisar lo que tiene que ver con la metodología que va a utilizar esta Sandy Rodríguez para analizar la televisión. Esta metodología de Sandy Rodríguez principalmente va a estar inspirada en Guillermo Orozco y en otros investigadores de la televisión. Vamos a empezar con lo que serían las comunidades de apropiación y las comunidades de interpretación que tienen que ver con la televisión. La primera categoría que tendríamos que considerar sería la categoría de la comunidad. En la categoría de comunidad se le va a asignar diferente significación a la interacción entre la televisión y la audiencia. Entonces no solamente estaría haciendo un proceso pasivo, sino está habiendo toda una interacción entre la televisión y la audiencia que va a depender de múltiples factores en esta relación. También podemos considerar que va a haber diferentes tipos de comunidades que van a influir para la lectura, para la interpretación de la televidencia. La primera categoría que tendríamos que considerar es esta comunidad televidente. Muchas veces el proceso de ver televisión no sería un proceso completamente solitario, sino estaría ligado con diferentes comunidades, desde las personas con las cuales veo televisión o las personas que me comunico con ellas mediante las redes y mediante diversos grupos para comentar acerca de los diferentes programas televisivos. También habría diferentes comunidades de apropiación que a lo mejor crearían determinados grupos con respecto a esos programas de televisión, con respecto a esas videoseries, con respecto a esos programas de música. También podríamos hablar de ciertas comunidades de apropiación que serían ya aquellos grupos que aparte de ver el programa de televisión, aparte de ver la serie, se van a reapropiar de los contenidos que están viendo como una forma de estilo de vida. Entonces hay gente que ha crecido con determinados programas de televisión, hay gente que sigue las ideas principales, las propuestas de vida de esas series de televisión. Tal podría ser el caso de Los Simpsons, que mucha gente ha seguido las 25 o 30 temporadas que llevan los Simpsons y se llega a convertir completamente en una manera de sentir y en una manera de actuar con respecto a la serie. También podríamos considerar a las comunidades interpretativas, que en este caso serían personas que a lo mejor quieren reflexionar más sobre aquello que están viendo, sobre los contenidos y sobre la forma en que están hechos estos diferentes programas. Aquí las comunidades de interpretación serían muy importantes porque van a definir el sentido en el cual se está dando esa interacción. Estos sentidos sociales, estos sentidos culturales, estos sentidos de cómo se va conformando la identidad individual y la identidad de los diferentes grupos y de las diferentes localidades. Esta comunidad, esta interpretativa, podríamos empezar a decir que sería un grupo de sujetos sociales que van a estar unidos por prácticas comunicativas de las cuales surge la televidencia. Este proceso de ver la televisión a lo largo de una combinación de diferentes mediaciones. Aquí aparecería ese concepto muy importante de Martín Barbero y también de Guillermo Rosco, que para ellos esto sería importantísimo para el caso de poder analizar y de poder interpretar lo que tiene que ver con la televisión. Estas comunidades de apropiación principalmente les van a buscar determinado sentido a lo que están viendo y este serían importantes también porque van a coincidir con muchas veces no coinciden exactamente con comunidades geográficas sino pueden estar dispersas. Entonces puede haber un grupo de música, una serie de televisión, un programa como los Simpson y van a tener seguidores a nivel local, a nivel estatal o hasta el nivel internacional y estos seguidores pueden coincidir mediante grupos de Facebook mediante comunicaciones que tengan por redes como YouTube. También durante este intercambio comunicativo se mantiene cohesionados. Aficionados de fútbol, frente al televisor, señoras que quieran ver el final de la telenovela, las personas que verían la entrega de los Óscares, las personas que verían los concursos de belleza, las personas que eran católicas y se reunían a ver la visita del Papa o incluso determinado grupo de personas que se reunirían para ver algún programa que analice la política o estos programas de debate político. También sería importante para las comunidades de interpretativas y de apropiación los super temas. Estos serían productos de qué super tema o qué temas particulares siguen estos determinados grupos, siguen estos determinados fans. También la apropiación puede variar o modificarse una vez que pasa por diferentes comunidades. Entonces no sería lo mismo cuando una comunidad ve la Rosa de Guadalupe, si sería de jóvenes, si sería de señoras. También creo que en algún momento las telenovelas tuvieron tanto éxito que grupos masculinos se ponían a ver la televisión. Entonces cada una de estas diferentes comunidades puede interpretar diferente estos programas de televisión y se puede apropiar diferente de estos programas de televisión. Otro ejemplo podría ser, no sería lo mismo, las personas cuando veían a los Simpson cuando tenían 20 años, ahorita con el paso del tiempo, cuando estas personas llegan a tener 30 años o llegan a tener 40 años. Entonces puede ser que su gusto siga siendo semejante hacia los Simpson, pero sí esta apropiación y esta interpretación de los diferentes programas va a tener sus diferentes variantes por esta condición del tiempo y las personas como han ido evolucionando en cuanto a su ciclo de vida. También las audiencias van a participar dentro de diferentes grupos y el contexto y la relación, la interrelación que van a tener con estos grupos también sería de suma importancia. Entonces cuando nosotros vemos la televisión en relación con la familia, está cambiando completamente nuestra mirada de aquello que estamos viendo. No es lo mismo ver la televisión solo que con la familia o con los amigos o nuestros contextos completamente diferentes como podría ser la escuela, el trabajo y los vecinos. Entonces muchas veces también estas instituciones estarían variando la manera en la cual yo voy a ver la televisión. Estaría también cambiando la manera en que se reciben estos intercambios en que nos preocupamos de los mensajes para producir nuevos significados. Y el otro concepto que ya habíamos mencionado y que también habíamos visto en otra ocasión es el concepto de televidencia. La televidencia va a generar apropiaciones simultáneas que dan lugar a una apropiación de significación posterior. Entonces esta cotidianidad para ver determinado tipo de programa informativo, entretenimiento, de deportes, de series, hace que yo vea de manera diferente el programa de televisión. Cuando yo soy constantemente asido a ese programa de televisión, voy a querer estar esperando el próximo capítulo, voy a querer estar esperando lo que va a suceder con la trama y puede que también cada vez que se acaba un capítulo de mi programa preferido, esté pensando en qué va a pasar y qué va a suceder con esos personajes, qué va a suceder con esa historia. También la televidencia va a indagar a las principales comunidades de audiencia para poder descubrir cuáles serían los sentidos de la comunicación durante la recepción. Entonces, cuando estamos viendo la televisión, estamos recibiendo diferentes sentidos, dependiendo de condiciones sociales, dependiendo de condiciones individuales y a partir de eso que yo estoy recibiendo, yo puedo tener diferentes reapropiaciones. Entonces, en un programa infantil, el niño se puede identificar con los personajes, se puede identificar con estos personajes animados, o también el papá que está viendo el fútbol, se puede reapropiar también de ese equipo, se puede reapropiar de determinado jugador y sería diferente. A lo mejor en el caso de una misma familia, en un equipo de fútbol, unos van a tener un jugador preferido y otro miembro de la familia puede que tenga otro jugador también preferido. Bueno, vamos a pasar al modelo completo que menciona Sandy Rodríguez. Y este modelo que menciona Sandy Rodríguez, que sería el modelo completo, que sería como parte de la síntesis y de la metodología para analizar la televisión, se va a dividir en cuatro etapas. La primera de ellas serían las estrategias televisivas. La segunda, que siempre la tenemos que estar aplicando para cuando estamos en la televisión, sería el de las mediaciones. El tercero sería el de los super temas. Y también para poder entender más claramente el funcionamiento y la interpretación de la televisión, sería el de las comunidades que van a ver a la televisión. Bueno, en el primer punto, el que sería el de las estrategias televisivas, podemos considerar esas rutinas y esas prácticas en que vemos la televisión. También los diferentes horarios que aparecen en la televisión, qué preferencias de programas tenemos y, de suma importancia, los modos en que vamos a interactuar con la televisión. También dependería de cómo soy yo, de mi estilo como persona y de mi estilo de vida. Otro elemento muy importante serían estos niveles de apropiación. Aquí podríamos dividir a los niveles de interacción desde dos puntos, nivel normativo y el nivel pragmático. En este nivel normativo, también sería lo que se permite dentro de las maneras de ver televisión, dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro de la escuela. Entonces, a lo mejor en algunas escuelas no se va a proyectar nada de televisión, pero en determinados momentos sí se van a permitir estas diferentes interacciones con la televisión. Aquí sería, entre comillas, porque ahora ya con el celular, pues todo el mundo podemos tener un celular y podríamos conectarnos a ver televisión en cualquier momento. Se me ocurre un ejemplo que, en un determinado campeonato de fútbol, en la escuela, en la Guanzo Chimilco, las pantallas que están en el edificio central transmitían el fútbol. Y no solamente la transmitían en la pantalla del edificio central, sino en los diferentes edificios, como talleres de comunicación, tenían prendidas sus pantallas para ver el campeonato de fútbol. Creo que principalmente estos partidos finales se permitía ver. También en el caso del trabajo, pues creo que casi no se permitiría ver estos determinados eventos deportivos solo bajo ciertas circunstancias. También en este campeonato de fútbol, muchas veces se van a poner pantallas gigantes. Creo que había pantallas gigantes en el centro del Zócalo, en el borde decente y afuera de determinados centros comerciales. Entonces, estas pantallas que puso Mancera, pues muchas veces fueron criticadas porque parecía que era como una especie de promoción del propio jefe de la Ciudad de México que estaba poniendo pantallas por diferentes lugares. Y en este nivel normativo sería cuándo se permite ver televisión en la familia, cuándo se permite ver televisión en el trabajo, cuándo se permitiría ver televisión en el caso de la escuela. A lo mejor no sería lo mismo en el caso de la escuela ver unas caricaturas que ver programas de contenido más educativo, de contenido más pedagógico. Entonces, muchas veces nosotros dentro de la carrera de comunicación podemos pasar películas o podemos pasar programas de televisión, pero principalmente con una finalidad pedagógica, con una finalidad de analizar estas películas y estos programas. Y la siguiente nivel de interacción sería este nivel pragmático. También en este nivel pragmático es muy importante para los estudios culturales, es muy importante para el modelo de Sandy Rodríguez porque se ha descubierto que un niño interactúa con la televisión cantando, jugando y también un adulto, cuando ve el fútbol puede brincar, puede echar porras, puede maldecir porque le está viendo muy mal a su candidato. O cuando hay un concurso de canto, también el personaje puede estar criticando, puede estar comentando la manera en que están cantando los participantes. Entonces, en este nivel pragmático va a existir una participación de una persona o de un grupo de personas. Puede participar en comentarios la mamá, con el papá, con los hijos, si hay invitados. Entonces, siempre se van a producir interacciones entre más de dos personas a nivel pragmático o a nivel personal. ¿Cómo reacciono ante aquello que yo estoy viendo? En el caso del cine, si nosotros vemos una película, cuando es una película de amor, puede estar que sea que esté una chica casi con su pañuelo o si es una película de terror, algunas personas se pueden espantar al ver los monstruos, al ver la sangre. También tendríamos que pensar en las decisiones de cómo quiero ver esos programas, cómo los receptores ven los programas y también si yo soy un crítico de la televisión, en qué aspectos me podría fijar para ver la televisión. Entonces, yo podría ver la televisión desde un punto de vista estético. Este sería como el punto de vista que más se está utilizando en el caso de las series. Si yo voy a ver un programa de televisión solamente para buscar información, si yo me interesa la televisión solamente como entretenimiento y como espectáculo emotivo, que aquí también se podría uno como investigador o como crítico preguntar por qué me está trayendo ese programa de televisión, qué es lo que estoy viendo más allá del entretenimiento. O de tipo funcional, cuando se pueden escoger ciertos programas televisivos para capacitar en el trabajo, para capacitar a las personas educativamente, o para yo buscar con alguna intención ese programa de televisión para ver determinadas representaciones sociales, para ver determinado tratamiento político o para ver cuáles serían estos estereotipos que pueden estar apareciendo dentro de las telenovelas. Y otro punto también muy importante serían los componentes que yo le puedo ver dentro de la televisión. Puedo ver estos componentes sociales que serían estas interacciones entre las personas. Me interesa como un fenómeno ritual de que me levanto con la televisión, me visto con la televisión, a lo mejor desayuno con la televisión y se convierte en un ritual. Creo que la gente cuando tiene menos que ir al trabajo, principalmente sábados y domingos, a lo mejor va a seguir un ritual frente al televisor. Si ya no sigue este ritual frente a la televisión, muchas veces tendríamos diferentes apps de paga y veríamos la televisión en HBO, en Disney, en Netflix, en Filatino. Y sería como un ritual, ¿no? ¿A qué horas veo la televisión? Si en la tarde con la comida o en la noche para distraerme y ver una película o ver una serie, ¿no? Entonces se convierte en todo un ritual y en los participantes de este ritual, ¿no? Si lo hago solo, si lo hago con mi pareja, con mi novia, con mi esposa, en la familia o con los amigos. Y el último componente muy importante de todas estas estrategias televisivas sería la parte de la técnica, ¿no? ¿Cómo es mi televisor? Si es pequeño, si es grande, qué tipo de sonido tengo, si le voy a estar cambiando de canal, si veo una serie continuamente, si me distraigo haciendo otras actividades, si la combino con el teléfono celular. Entonces, todos los elementos técnicos que estarían relacionados a la hora de ver la televisión. Y el segundo aspecto que sería importantísimo, más si soy un crítico, si soy un investigador de la televisión, tendría que ver con las diferentes mediaciones. Si estas mediaciones son de tipo individual, de qué edad tengo, cuál es mi raza, cuáles son mis estudios, si soy hombre, si soy mujer, mis características personales. Y en la parte institucional, sería ver cómo está influyendo eso que veíamos la escuela, la familia, el trabajo, los amigos, hasta el propio transporte, ¿no? Entonces, cuando vamos en el transporte, muchas veces nos vemos obligados a ver una pantalla en el metro, en el metrobús, en los pasillos, cuando vamos recorriendo un pasillo o cuando estamos en un centro comercial, ¿no? Entonces, también estas instituciones también están influyendo, ¿no? Y en la parte de la tecnología, sería si tengo acceso a la televisión abierta, si tengo acceso a televisión por internet, a televisión por cable, y cuántos televisores pueden existir dentro del hogar, ¿no? Entonces, puede que haya una familia que tenga un solo televisor y puede haber otra familia que tenga un televisor por cada miembro de la familia. Pero, bueno, vamos a pasar, esta de las mediaciones es importantísimo porque yo puedo ir determinando estas mediaciones individual, institucionales o tecnológicas para ver y para estudiar cómo funcionan dentro de la familia o cómo funcionan dentro de la escuela o cómo funcionan dentro del trabajo o dentro de un centro de entretenimiento, como podría ser un bar, una cantina o un centro comercial. Luego, pasaríamos a otro elemento muy importante que va a mencionar Sandy, que sería el de los super temas. En este caso, de los super temas, serían esos universos temáticos de importancia para la cotidianeidad de las audiencias. ¿A qué géneros? Yo soy más adicto. ¿A qué géneros utilizo para cuando prendo el televisor? ¿A qué me voy a ver, no? Me voy a ver programas de policías, me voy a ver programas de concurso, me voy a ver reality shows, me voy a ver series de televisión, voy a ver eventos deportivos. Entonces, ¿cuáles son esos super temas que yo busco? Entonces, creo que ahorita hay un paquete que, no me acuerdo de qué compañías, pero te dan Disney y al mismo tiempo te dan todo un paquete de fútbol. A mí se me hacía así como un poquito contradictorio, pero a lo mejor pensando en que tengo muchos hijos y tengo hijos jóvenes, pues estos verían Disney, pero para el papá y para los amigos, pues este sería este paquete de fútbol. Y sería un paquete combinado entre Disney y un canal de fútbol para ver todos los diferentes partidos. También podríamos hablar de temas prioritarios para estas audiencias, que pueden ser programas de educación, el trabajo o la política. Hay gente que sí se informa con la televisión o hay gente que ahorita, principalmente cuando estamos cercanos a una campaña o a una votación, vería estos programas de política para informarse acerca de lo que está sucediendo. Algo muy benéfico que podríamos decir que sería no ahorita en el campo de la televisión o en el campo de las benditas redes, es que cada vez están apareciendo más programas que tratan temas de política en Canal 22, Canal 11, Canal 14, y hasta las cadenas de Televisa, TV Azteca, Multimedios, tienen más programas de política. También el canal del Estado de México, aunque muchas veces cada uno de estos canales ya tendría sus propias preferencias partidistas. ¿A quién apoya Televisa, a quién apoya TV Azteca, a quién apoya Multimedios o a quién estarían apoyando lo que tiene que ver con la televisión pública? Entonces cada vez hay un crecimiento más grande de programas de política. Y en el caso de la educación, ahorita creo que llevamos un año seis meses en que nos están transmitiendo programas educativos de primaria, secundaria e incluso de preparatoria. Esto, debido a la brecha digital, creo que no se puede implementar en el caso de la primaria y en el caso de la secundaria, precisamente porque no todo mundo tiene capacidad del Internet. También los temas para el intercambio de ideas, actitudes y opiniones. ¿Qué está de moda y qué puede causar reacciones dentro de la gente? El fútbol, la visita del Papa, una telenovela, una telesería muy importante, algo que dijo un candidato. Entonces creo que ahorita de repente estaba el tema de Anaya, que es perseguido por esas triangulaciones y estos manejos raros que hace del dinero. Y que a lo mejor varios programas de Televisa pueden estar hablando de este tema de Ricardo Anaya. También en los super temas se trataría de ver cómo se da cuenta, cómo se enganchan las audiencias con los diferentes contenidos de los mensajes. Y posteriormente vendrían esto de las comunidades de interpretación. Esto de las comunidades de interpretación, pues yo lo relacionaría principalmente con la hermenéutica y también lo relacionaría con Roland Barthes y con Humberto Eco. Que ellos pensaban que los diferentes textos, fueran textos artísticos, textos literarios o textos de los medios de comunicación, la gente los va a adoptar y se va a apropiar de estos textos que está viendo dentro de la televisión. Entonces los televidentes siempre estarían funcionando dentro de determinadas comunidades, que podía ser la familia, que podían ser los amigos, que podían ser grupos de fans, que podían ser a lo mejor gente en el trabajo que va a comentar aquello que vio el día anterior. Siempre está en una comunidad. Y ahí podríamos hablar de otros tipos de comunidades, que serían comunidades de apropiación, en donde yo comento, en donde yo interactúo, en donde yo a lo mejor hasta creo programas alternativos, finales alternativos de eso que está ocurriendo dentro de la televisión. O yo todo el tiempo estoy posteando sobre mi cantante coreano favorito o sobre mi cantante pop favorito. Y lo que serían las comunidades de apropiación. A lo mejor dentro de las comunidades de apropiación habría menos creación, pero yo en estas comunidades de apropiación sería que paso a un siguiente nivel y ese siguiente nivel de reapropiación sería yo crear. Yo recrear eso que yo estoy viendo. Si yo tengo un cómic, voy a recrear a los personajes de ese cómic. Si yo estoy viendo una telenovela, voy a replicar a esos personajes de la telenovela. Si yo estoy viendo esa serie, puede que haga un blog, puede que haga una página, puede que haga un video relacionado con esa serie. Puede que trate de inventar un videojuego. Entonces, en la comunidad de reapropiación ya me vuelvo más creativo y trato de participar de otras maneras con esa serie o con ese programa de televisión. También en estas comunidades de reapropiación se van dentro de los marcos de la familia, la escuela, el trabajo, los amigos y los vecinos. Entonces, muchas veces para yo estar siendo más exacto en estos sentidos de apropiación, tengo que ver a partir de qué comunidades se está leyendo ese programa de televisión y cómo estas comunidades estarían influyendo dentro de los diferentes espectadores. Creo que Sandy Rodríguez pone un ejemplo muy interesante que sería cuando está un niño que le pone al niño un programa de televisión acerca de la historia, acerca de la literatura, pero el mismo maestro lo va dirigiendo y le va diciendo Pues en este programa de historia te tienes que fijar en lo que hacía Hernán Cortés o en este programa de historia te tienes que fijar acerca de lo que le pasó a Montezuma. O también se está en un programa de literatura, te tienes que fijar cuáles fueron los aportes de Juan Rulfo o cuáles fueron los aportes de Sor Juana. Entonces, ahí está como dirigiendo completamente al niño. Entonces, por eso también Hidalgo dice que no es lo mismo que un estudiante vea una serie de televisión por gusto a cuando un maestro de televisión o un maestro de análisis de medios le pide analizar esa serie. Entonces, a lo mejor se le va a acabar todo el gusto por esa serie que antes la veía como muy libremente, muy espontáneamente, cuando se le pide que analice la estructura, que analice los personajes, que analice los tipos de público que están viendo esas series. También el otro factor sería que cada miembro de la audiencia participa en varias comunidades. Entonces, ahí, dependiendo de estos grandes super temas que yo escojo, me puede interesar las series, los programas políticos, los programas de caricaturas, o me puede interesar los realities. Entonces, vamos a estar dentro de diferentes comunidades. Y no solamente para ver la televisión, sino también en diferentes comunidades de Facebook, en diferentes comunidades de WhatsApp, en diferentes comunidades de Instagram, en diferentes comunidades de las diferentes redes sociales. Y el siguiente punto sería, no siempre coinciden con comunidades geográficamente situadas, sino muchas veces yo me puedo juntar con otras personas que siguen ese grupo musical o que siguen esa serie y crear un grupo en Facebook o crear un grupo en que me voy a relacionar para hablar de ese cómic, para hablar de ese programa de televisión, o para hablar incluso de determinados temas, como podía ser el cine mexicano, no sé, la música de banda, o determinados grupos políticos, ¿no? ¿A qué partido creería un grupo? ¿Si sería del PAN? ¿Si sería de Morena? ¿Si sería del PRI? ¿No? Entonces, ahí también habría estas comunidades, más de tipo político, o pensemos en estos grupos que muchas veces funcionan para los papás en la escuela, o que también muchas veces funcionan entre los grupos de estudiantes, entre los grupos de profesores, o estos grupos que también están dentro del trabajo y que ahora se convierten en bastante invasivos, porque estás en la noche y a las 2 de la mañana tienes mensajes, a las 7 de la mañana tienes mensajes, los sábados tienes mensajes, los domingos tienes mensajes, y muchas veces en lugar de ser como un beneficio, se convierte en que no puedes estar libre de estos grupos y de estas redes, porque todo el tiempo estarías recibiendo mensajes por diferentes grupos. Entonces, como resumen un poquito, para ver un programa de televisión, para ver el análisis de una serie, tendría que ver estas estrategias de cuál es lo que quiero estudiar, qué rutinas siguen esos grupos o esas personas que yo estoy estudiando, las mediaciones que les voy a dar más importancia, a las mediaciones individuales, a las mediaciones institucionales, a las mediaciones tecnológicas, cuáles son los super temas que sigue ese grupo, que sigue esa comunidad, que sigue esa persona, e interpretarlo dentro de esos contextos culturales, sociales, de estilos de vida, y también ver cómo está funcionando dentro de esas comunidades de televidentes, entre esas comunidades de apropiación y reapropiación de los diferentes programas y de las diferentes series de televisión. Esto puede parecer un poco teórico, si se puede aplicar a casos particulares de análisis de la televisión, y esto yo lo he visto aplicado a algunos programas, a algunas series, y también en el caso educativo, ¿qué ocurre cuando se enseña a través de la televisión, en una primaria, en una secundaria, cuando se enseña determinada materia, historia, literatura, ciencias sociales, arte, cómo los niños de determinado grado, de determinada escuela, pueden interpretar, pueden apropiarse y pueden entender esos diferentes programas de televisión. Bueno, este sería el modelo de Sander Rodríguez, eso sería todo por el momento, entonces, muchas gracias.